Tu nombre es un grito escrito en el viento y late en mi pecho como una pasión Tu nombre por siempre está lleno de gloria, tu piel y mi sangre Hoy estamos de fiesta, hoy hace 80 años se fundó esta grandiosa y maravillosa institución la cual nos ha dado tantas alegrías a los que estamos aquí, a la afición y más que celebrar, yo quisiera agradecer, creo que es un momento para agradecer a todos los que han puesto su grano de arena para que hoy podamos estar aquí para que podamos ser la institución más grande de Centroamérica empezando con don Ricardo Zapriza y todos los que en su momento jugadores, cuerpo técnico, directivos, amigos, aficionados, colaboradores han construido para llegar a donde estamos hoy entonces agradezco a todas esas personas y bueno, por supuesto, muy orgulloso y muy contento de ser parte de esta institución Tu nombre por siempre está lleno de gloria, tu piel y mi sangre son del mismo color Tu nombre es un grito escrito en el viento y late en mi pecho como una pasión